El gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, tiene entre uno de sus objetivos fundamentales, además es mandato de ley, tiene la obligación de que los bienes y servicios culturales que el Estado ofrece, promueve, lleguen hasta el último rincón de Sinaloa. Este proyecto, PACMIC, que es un proyecto muy noble, es un programa muy, muy noble, les informo que esta edición 2011 tiene dos fuentes de financiamiento, es recurso federal y recurso estatal. La Federación aportó para este caso 731.818 pesos y el Estado 864.000 pesos. Esto hace un total de 1.595.818 pesos, que es la suma de todos los proyectos, 47 proyectos, que el jurado dictaminador seleccionó para ser apoyados en esta ocasión. Están siendo beneficiados 13 municipios de los 18 del Estado. Hay 10 en el tema de artesanías, 7 en danza, 10 para fiestas tradicionales, 1 en gastronomía, 1 en conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo, 3 en lingüística, 7 en vestimenta, 4 en expresiones musicales, 1 en literatura, 1 en tradición oral y 2 para museos comunitarios. Cuando los ciudadanos están atentos, involucrados, presentes en las decisiones de nosotros, los funcionarios que somos eso, servidores públicos, las cosas saben mejor. Los recursos lleguen a las personas para las que fueron diseñados los programas, sin intermediarios. Somos ustedes creadores, generadores y mantenedores de nuestra cultura, de nuestras tradiciones. En ese sentido se evaluaron. Fueron 250 proyectos los que se recibieron, de los cuales se hizo una preselección de 176, los que se desecharon fue porque no cumplían con algunos requisitos de la convocatoria. Fueron preseleccionados 176 y de estos 176 fueron seleccionados 47, que son ustedes. Y en ese sentido va la responsabilidad que asumen a partir de este momento ustedes, de pensar en esos que quedaron atrás por cualquier motivo, cualquier razón, ustedes quedan con esa responsabilidad de demostrar que en Sinaloa vamos a trabajar bajo este programa con responsabilidad y con honradez.